Hola, buenas noches. Carlos, tiene el micrófono apagado. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Ya a la espera. No le creo. No, tranquilo. No estoy en una clase, entonces. Sí, no, claro. Sí, yo entiendo. Pero no se preocupe. Ya va a ver que no va a pasar nada mal. Muy bien. ¿Qué voy a entrar? Sí, claro que sí. Vamos a esperar unos cuatro minutitos más para que entren los demás compañeros y damos inicio. ¿Ok? Gracias. 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 Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Bien. Yo me lo imagino con la cara así. Buenas noches. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vale, ¿verdad? Así es que el primer día, la primera media hora, hablamos mucho del curso, de las expectativas. ¿Verdad? Ustedes se presentan también, entonces, pero es parte igual de la dinámica del primer día. ¿Verdad? Entonces, vamos a esperar un ratito más para el ingreso de los demás compañeros y compañeras. ¿Qué tal? Ahí. Gracias. Ok, buenas noches nuevamente. Son las 8 de la noche en punto y como todos los días a las 8 de la noche damos inicio a nuestra jornada, ¿verdad? Entonces esperemos que los demás compañeros se sigan uniendo a la clase, ¿verdad? Para que también no se pierdan los diseñamientos generales que siempre se comparten con ustedes este día, ¿verdad? Pues mi nombre es Jessica Cerritos, yo me presenté en el grupo de WhatsApp ayer, ¿verdad? No sé si ya todos y todas están en el grupo. Si se tenían que auto unir, si no lo han hecho no se preocupe, todavía tenemos tiempo. Está ese enlace o ese link está dentro del correo que mis compañeros de inglés corporativo le hicieron llegar, ¿verdad? Y ahí está el enlace de WhatsApp para que se una al grupo, ¿verdad? Así es que no hay ningún problema si no lo ha hecho aún, todavía tenemos tiempo para que lo haga. Pero sí les recomiendo que lo haga, puesto que cualquier cosa, cualquier duda, siempre se puede abordar por ese medio y es mucho más rápido, ¿verdad? Así es que invitarles si no se han unido aún, que lo hagan. All right, guys, muy bien. Entonces, como les decía, seguimos teniendo compañeros ahorita que se siguen uniendo, súper bien. Mi nombre es Jessica Cerritos y voy a ser su facilitadora para el módulo 1, ¿verdad? Principiante 1. Entonces, sin más que decirles que sean todos y todas muy bienvenidos al curso, ¿verdad? Nos toca este día, por ser el primer día, dar lineamientos generales. Ya bien lo decía yo hace un minutito o dos, ¿verdad? Así es que sí les voy a pedir la paciencia del caso porque este día nos toca hacer eso, ¿verdad? Para dejar como muchos puntos claros, despejar dudas, cualquier inquietud que usted tenga, ¿verdad? Lo puede hacer ahora, igual siempre, ¿verdad? Pero ahora es como el primer día, entonces empezamos con eso. Muy bien, dentro del curso hay varios aspectos importantes que tenemos que recordar y que tratar, siendo uno de ellos la asistencia, ¿verdad? Yo tengo entendido que mis compañeros de inglés corporativo he hecho énfasis y comentado de lo importante que es la asistencia. De hecho, es fundamental, es parte de su obligación estar con nosotros todos los días de 8 a 10 de la noche de lunes a viernes, ¿verdad? Para que usted no se vea afectado en el siguiente curso porque es un requisito primordial de INSAFORP, ¿verdad? Tanto de, es una cadena INSAFORP, nuestra academia y obviamente mía y suya, ¿verdad? Entonces, es como ese, ese es uno de los grandes requisitos que tenemos dentro del curso, ¿verdad? Que usted nos acompañe todos los días de 8 a 10 de la noche, son 120 minutos que usted debe de estar conectado de lunes a viernes mientras dura el curso que son cuatro semanas exactas, ¿verdad? Nosotros, en este caso, estamos empezando un martes, ¿verdad? Y nos tomamos también el 17 que es día del padre, ese día sí no tenemos clase porque es asueto nacional, pero es el, Carlos bien contento, y esa es la excepción, ¿verdad? Pero de lo contrario, estamos acá de lunes a viernes, este día obviamente es martes, pero estamos de 8 a 10 de la noche, ¿verdad? Nosotros siempre damos inicio a las 8 en punto, generalmente yo me conecto un par de minutos, minutos antes, ¿verdad? Usted también se puede hacer eso, pero su asistencia le empieza a contar a las 8 de la noche y termina de contarle a las 10 de la noche, ¿verdad? Así es que solo tenía que recordarles eso, ¿verdad? Para que usted lo tenga súper en mente, ¿verdad? Yo también comentarle siempre con respecto a esto de la asistencia, yo no tengo autorización para otorgar permisos, de hecho en el curso no podemos dar permisos, ¿verdad? Acuérdese que usted está gozando de una beca que INSAFOR paga por usted el 100% y los requisitos realmente son mínimos, es estar acá, ¿verdad? Entonces no podemos, de repente si usted me escribe y me dice, teacher, me dice Yasmín por decir algo, teacher, mire, fíjese que tengo un contratiempo, o qué sé yo, mi respuesta va a ser, Yasmín, trate de conectarse lo antes posible. Eso, ¿verdad? Esa va a ser mi respuesta. Entonces sí tenemos que estar sabedoras y sabedores que permisos yo no le puedo otorgar, ¿verdad? Lamentablemente es así, digamos lamentable, pero la verdad que ya va a ver que las dos horas se van volando todos los días y de repente nos dimos cuenta y nos estamos despidiendo del curso, ¿verdad? Así es que invitarles a que estén con mucho ánimo, ¿verdad? Para que las dos horas diarias no se sientan, depende mucho de mí, pero también depende mucho de usted, de su interés, de su entusiasmo, de su propósito, ¿verdad? De aprender este idioma. Ya vamos a hablar un poquito al respecto igual. Entonces eso es con la asistencia, ¿verdad? Ser enfáticos con eso es a las 8 de la noche y a las 10 nos desconectamos. Tocando siempre el punto de asistencia, nosotros tomamos asistencia tres veces durante la jornada. La primera asistencia por lo general la tomo entre las 8 y 5 y 8 y 10 de la noche, ¿verdad? Que ya esperamos que todos estén conectados y conectadas. Y nos vamos a sentir como un poquito en la escuela, ¿verdad? O en el colegio donde pasábamos lista, porque realmente tengo mi lista, ¿verdad? Entonces yo voy a empezar a Dilio Hernández Polanco y él va a decir presente. Sonia Deysi Hernández de Guardado y así vamos a ir uno por uno, ¿verdad? Y lo hacemos tres veces, a las 8 y 5, 8 y 10, luego a las 9 de la noche y antes de despedirnos. Esto es para cerciorarnos que usted está o ha estado durante las dos horas en su clase, ¿verdad? De repente usted me puede decir, teacher, pero ¿y si se me desconecta la inter? Puede pasar y nos puede pasar a todos. Lo importante es que usted trate de volver a meterse a su reunión, a su clase lo antes posible, ¿verdad? Para que no le afecte su asistencia. Entonces trabajamos un poquito más o menos así. Eso con respecto a la asistencia, creo que no se me está quedando ningún detalle. No sé si tienen alguna pregunta, comentario al respecto hasta ahorita. ¿No? ¿Estamos bien? Ok, muy bien. Luego seguimos entonces con el tema de la plataforma. Como les decía, son varios, de hecho no son varios, son dos o tres puntos fundamentales para que usted esté acá con nosotros y siga gozando de las becas, ¿verdad? Una sería la asistencia, la otra es la realización de la plataforma. Nosotros como Inglés Corporativo tenemos ya una plataforma establecida para ustedes, ¿verdad? Donde usted va a hacer tareas diarias. Le decimos tareas diarias y le recomendamos que lo haga así porque al final de la semana se le acumularían cinco tareas. Y la idea es que usted no esté tanto tiempo invirtiendo en las tareas, ¿verdad? Entonces si usted, la idea es hoy tenemos la clase uno, al final de la clase yo le voy a decir, ok, podemos hacer la tarea uno, mañana clase dos, al final de la clase podemos iniciar con la tarea dos y así sucesivamente. Las tareas son cortas, cada tarea tiene cinco ítems. La mayoría son de opción múltiple o de falso y falso y verdadero. Entonces no le tomaría mucho tiempo, pero si usted deja de hacer sus tareas diarias y las deja hasta el fin de semana, ya no va a tener una, sino que va a tener cinco y cada una tiene cinco ítems, entonces cinco por cinco ya se me hace más tiempo, ¿verdad? Entonces por eso le recomendamos que vaya haciendo tarea diaria para que usted no sienta que está invirtiendo mucho tiempo en sus tareas. Eso es cuando tenemos tarea por día, quiere decir que son 20 tareas, ¿verdad? Y luego en la semana dos y la semana cuatro tenemos exámenes, también ya están elaborados por usted en la plataforma. Quiere decir que en la semana dos no solo va a tener sus tareas diarias de las 6 a la 10, sino que también va a tener su examen de medio curso. Y al final, en la semana cuatro, no solo va a tener las tareas de las 16 a la 20, pero también va a tener su examen final. Entonces si usted lo deja que se acumule, de repente se va a ver así como que abrumado y abrumada de que hay mucha tarea y que no tiene tiempo, ¿verdad? Entonces entendemos que ustedes laboran y tienen otras obligaciones, entonces por lo tanto sí les sugerimos que hagamos tareas diarias, ¿verdad? Entonces igual cualquier cosa estoy a la orden. Si tienen alguna duda o algo no les quedó claro dentro de la clase para que usted pueda realizar la tarea, ¿vale? No sé si todas ya recibieron el acceso a su plataforma. ¿Sí? ¿Me mueve su carita? Sí, sí, ya la recibió. ¿Ya? Ok. Muy bien, gracias. Ok. ¿Y la exploraron? ¿O todavía solo recibieron acceso y nada más? ¿O lograron meterse y explorar un poquito? ¿Sí? Ok. Muy bien a los que lo lograron y las que lo lograron hacer, súper bien. Los que no, no se preocupe, obviamente va a tener tiempo ahora o mañana para hacerlo. Si usted se fija, hay un espacio de video. El video, ese video es la clase que hacemos durante la sesión con ustedes. Lo cual nosotros grabamos la sesión, las dos horas se graban y el siguiente día se sube a la plataforma. Entonces hoy, por ejemplo, no hay una clase todavía. Hay un video genérico. Mañana va a estar esta clase. ¿Verdad? Entonces la vamos subiendo la mañana del siguiente, la mañana del siguiente día la clase. Entonces ya usted puede, ¿por qué se hace eso? Por cualquier cosa que usted de repente no entendió el tema y dice, voy a ver, porque no me recuerdo qué dijo la teacher o no me recuerdo cómo era esta explicación. Entonces puede volver a verlo sin ningún problema el video. Por aquellas dudas, yo sé que nadie me va a faltar en este curso, ¿verdad? De este grupo, pero digamos que algo pasó. Usted dice, ah, no, y de repente entró a clase y dice, me siento un poco perdida ahora, no sé qué pasó ayer. Entonces también puede ver el video de la clase anterior, ¿verdad? Entonces el video de ahora se subirá mañana en la mañana, ¿verdad? Para que usted ya pueda verlo por cualquier cosa que no le haya quedado claro. Entonces eso es más o menos la plataforma, ¿verdad? Entonces espero y les invito que si no han explorado un poquito la plataforma, lo hagan. Para que más o menos sepan cómo es, ¿verdad? No es nada del otro mundo. Lo que a muchos nos puede costar, pero tanto mis compañeros de inglés corporativo como su servidora, estamos aquí para ayudarle y aclarar cualquier duda que usted tenga en el camino. ¿Verdad? Entonces ya tocamos dos puntos. Asistencia uno, asistencia uno, plataforma dos, ¿verdad? Dentro de otro punto importante son las normas de convivencia. Estamos, recordemos que estamos en línea, ¿verdad? Sin embargo, se les pide que usted pueda tener su cámara encendida el mayor tiempo posible. Son dos razones muy importantes. Una instaforma sí nos lo requiere, ¿verdad? Especialmente cuando estamos pasando la asistencia, de repente yo digo Jenny Marisol y Jenny, por ejemplo, tiene la cámara apagada. Entonces es difícil saber si es cierto que Jenny Marisol está detrás de la cámara, ¿verdad? O Jenny no estuvo ahora, sino que puso a su hermana, o a su mamá, o a su vecina. Entonces es como que tenemos que cerciorar que Jenny Marisol es la misma Jenny Marisol de todas las noches, ¿verdad? Eso uno. La otra, pedagógicamente hablando, es mucho más fácil desarrollar una clase en línea viéndonos, ¿verdad? Entonces es muy conveniente, de repente yo estoy explicando el tema, y si de repente yo veo que Gloria Maribel hace esto, y digo, quizás no me entendió, ¿verdad? Y vuelvo a repetir. O de repente digo algo y todos así como que, ¡eh, teacher! Entonces es bien importante estar viendo como sus rostros, ¿verdad? Eso me puede decir mucho a mí. Tratemos de llevar las clases en línea lo más presencial posible, ¿verdad? Y eso se logra con sus cámaras encendidas. Sería difícil si yo aplicara mi cámara, ¿verdad? Como maestra, y usted tiene su cámara encendida y está así de uno, no sé ni cómo es la teacher. Uno, ¿verdad? Dos, es como, estará enojada, ¿cómo estará la teacher ahora, verdad? Entonces sí es importante que ambos, de mi parte, mi cámara está encendida todo el tiempo. Entonces pedirles también que usted pueda tener su cámara encendida siempre, ¿verdad? De repente a veces pasa que usted va de camino todavía a su casa, o va manejando, o va en el bus. Sí, la puede tener apagada en ese momento, especialmente si va manejando, me da mucho miedo, ¿verdad? Pero cuando usted ya llegue al lugar donde tiene que llegar, pues ya la encienda y ya estamos en sintonía, ¿verdad? También es difícil porque, digamos, yo a veces le pregunté algo a Beatriz, a Bea, y le digo, Bea, Bea, y no sé si Bea está ahí, ¿verdad? Entonces también de repente se siente como raro estar llamando a Bea y Bea quizás en ese momento no está, ¿verdad? Entonces, pero si yo veo que ahí está Bea y la veo, obviamente le hago la pregunta y sé que me va a contestar, ¿verdad? Entonces es mucho más fácil, Yolanda, Beatriz, gracias. Es mucho más fácil verlos, ¿verdad? Así es que esa sería una de las primeras normas de convivencia. La segunda, así como estamos ahorita, tenemos que mantener su micrófono apagado siempre y cuando usted tenga como más ruido o un poco de bulla a su alrededor. A veces no vivimos solos o solas y tenemos niños pequeños o está la televisión y tampoco le podemos decir a todo el mundo, mire silencio porque yo estoy en clase, ¿verdad? La vida sigue para los demás integrantes de su casa, pero entonces si ese es su caso, podemos tener el micrófono apagado. Ahora, si yo le hago una pregunta a Arely, ¿verdad? Y a pesar de que está la tele encendida, Arely no tenga ningún problema. Usted encienda su micrófono y participe en la pregunta, ¿verdad? No le vaya a dar pena así de, pero qué bulla, eso siempre sucede, ¿verdad? Y de repente a veces van a oír también acá, ¿verdad? Porque igual no es que uno vive en una burbujita, ¿verdad? Entonces, sí, no hay ningún problema, pero sí tenemos que tener conciencia del micrófono. A veces nos pasa que lo dejamos abierto y nos reivindicemos la llamada, ¿verdad? Entonces, todos empezamos a oír la llamada y ya se olvidaron de lo que la teacher está explicando. Porque estamos oyendo qué le están diciendo a Dilio, ¿verdad? Entonces, todos así como que, ¿qué le dieron a Dilio? ¿Verdad? Entonces, perdemos la concentración por estar oyendo lo que le pasó a Dilio. Entonces, sí tenemos que tener conciencia de nuestro micrófono, ¿verdad? Eso es muy importante. Luego, hablamos de, yo sé que las 8 de la noche a 10, sí es una hora. Bueno, son dos horas de repente que se vuelven pesadas, ¿verdad? Porque son dos horas. Y yo sé que muchos acaban de llegar quizás del trabajo y a veces no lograron cenar, ¿verdad? Pero sí pedirles igual que no podemos estar cenando en la hora de clase. Imagínense, de repente Laura está con unas ricas pupusas que son mi comida favorita. Y de repente yo voy a ver que Laura sí con el curtido y la salsa. Yo, Dios mío, y se me va a olvidar lo que les estoy enseñando. Que me va a hacer sufrir, Laura, ¿verdad? Entonces, igual usted sí puede tener agua o café o qué sé yo y estar ahí, ¿verdad? Pero evitar como estar como comiendo o tomando su cena en ese momento, ¿verdad? Entonces, sí también es como importante eso. Igual, y el último punto de esto de las normas de convivencia. Se los menciono porque de repente a veces pareciera que es un poco absurdo o que nunca sucede. Pero hemos tenido experiencia, ¿verdad? Nosotros como inglés corporativo venimos dando clases en línea desde mucho antes de la pandemia. Entonces, ya tenemos como la experiencia, ¿verdad? Recordemos que estamos, sí está en su casa, está en la comodidad de su casa. Pero tenemos 18, 19 compañeros más viéndonos, ¿verdad? Entonces, sí es importante como tener cuidado de nuestra ropa. De repente a veces los caballeros así como que, ay, voy a estar sin camisa porque mucho calor, ¿verdad? Y sí, pero no es la... Entonces, sí como tener cuidado con eso, ¿verdad? De respetar a todos los demás compañeros. Yo sé que está en su casa y usted dice, ay, pero estoy en la comodidad de mi casa, ¿verdad? Sí, pero tratemos de llevar como una lógica, ¿verdad? Usted no llegaría a la academia sin camisa, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, es lo mismo. Entonces, es como poner eso en práctica. Pero yo sé que no vamos a tener ningún inconveniente al respecto con este grupo. Así es que no hay ningún problema. Pero mi tarea es recordarles, ¿verdad? Así es que eso con las normas de convivencia. Y con lo demás que les estaba comentando de la plataforma y la asistencia. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahorita, alguna inquietud o algo que les haya surgido en este momento. ¿No? All right. Espero que no sean así de calladitas y calladitos. All right. Yo sé que estamos así como me decía Carlos por ahí. Carlos, ¿verdad? Servioso, ¿verdad? No, no se preocupe. A veces es así, ¿verdad? Porque de repente estamos como a la expectativa. Si va a ser enojada la teacher, si va a ser contenta, si no me va a exigir mucho, ¿verdad? Entonces, en los primeros días agarramos como el ritmo, ¿no? Pero de ahí para allá, pues nada, no pasa nada. Esto es como un aprendizaje que es de forma divertida, ¿verdad? Y usted tiene que estar así como muy abierto a participar, a equivocarse. No pasa nada, ¿verdad? Todos hemos empezado en algún momento. Entonces, eso es súper bien. Para los compañeros que entraron tarde, mi nombre es Jessica Cerritos. Voy a ser su facilitadora del curso, ¿verdad? Así es que eso. Y el último punto antes de darle la palabra a ustedes, porque ya hablé mucho, es nosotros, igual como Inglés Corporativo, les ofrecemos, o parte de nuestro curso, es que toda la clase se termina a las 10 de la noche, ¿verdad? Pero de 10 de la noche, de 10 a 10, 10 a 10 minutos, todos ustedes tienen 10 minutos de refuerzo, ¿verdad? Y usted me puede decir, ¿cómo, teacher? O sea, que hasta las 10 y 10 de la noche me voy a desconectar. No, no se preocupe. Son 10 minutos una vez en el módulo, ¿verdad? O sea, a menos que usted me pida, teacher, de verdad, yo no entendí este tema, cree que me puedo quedar a las 10 de la noche y con gusto yo le puedo ceder ese espacio, ¿verdad? ¿Cómo vamos a saber esto? Vamos por orden de lista. Por ejemplo, ahora, que yo sé que es primer día, a Dilio le tocaría quedarse de 10 a 10, 10, pero ya no más se va a quedar después, a Dilio. Usted ya terminó con esos 10 minutos. Entonces, oye, es de aprovecharlos porque de repente a usted le quedó alguna duda o quiere reforzar algo de antes, que usted ya lo ha estudiado y dice, mire, teacher, esto nunca me había quedado claro, explíquemelo. Y no hay nadie más que usted, ¿verdad? Entonces, es como podemos hacer esos 10 minutos. Así es que todos los días yo le voy a ir diciendo, por ejemplo, hoy le toca a Dilio, mañana le tocaría a Sonia, a Sonia Daisy, no sé si es por ahí. Sí, Sonia, ya la vi, gracias. Y así sucesivamente. Así es que yo todos los días le voy a decir, hoy le toca a Gloria, hoy le toca a Damari, hoy le toca a Yasmín, ¿verdad? Entonces, son 10 minutitos nada más, se van súper volando y una vez los terminó, no tiene que volver a quedarse 10 minutos más durante todo el curso, ¿ok? Así es que no lo vean así como, Dios mío, son 10 minutos más. Solo es una vez, se los prometo. ¿All right? Very good. Con eso serían todos los lineamientos y generalidades del curso, ¿verdad? No sé y vuelvo a hacer la pregunta. ¿Tienen alguna duda al respecto? ¿Tienen alguna inquietud? ¿Algo que les haya surgido ahorita de lo que yo estoy hablando? ¿O ya desde que los compañeros se contactaron con ustedes y empezaron a hacer todo el papeleo para estar con nosotros esta noche? No sé si tienen alguna pregunta. ¿No? ¿Estamos bien? Ok. Vamos a dar inicio, les voy a dar el tiempo para que se vayan presentando, ¿verdad? Me cuenten un poquito sobre ustedes, su nombre obviamente. Perdón, algo bien importante. Cuando usted ingrese a la clase, necesito que ingrese con su nombre completo según DUI. Ok, si usted se ya, por ejemplo, y vuelvo a Adilio, disculpe, pero es el primero en la lista, ¿verdad? Entonces usted en su nombre me debería de aparecer Adilio Hernández Polanco, ¿verdad? Si usted es Sonia Deysi Hernández de Guardado, es todo el nombre, ¿verdad? Pero usted me puede decir, por ejemplo, yo vi que Beatriz, no recuerdo, Yolanda Beatriz, ¿verdad? Había puesto Bea. Si usted gusta que yo le diga Bea, yo le digo Bea en la clase, no hay ningún problema, ¿verdad? Pero su nombre tiene que aparecerme Yolanda Beatriz y los apellidos, ¿verdad? Pero igual, este momento que vamos a compartir ahorita, usted se va presentando y aparte obviamente me va a decir su nombre, como quiere que le diga, es que usted se sienta como en casa, ¿verdad? Que se sienta cómodo y cómoda, ¿verdad? Y no diga, ay no, a mí no me gusta que me digan así, porque me dice así ella, ¿verdad? Dígame cómo quiere que yo le llame, ¿verdad? Si es por su segundo nombre, por un diminutivo de su nombre, por mí no hay ningún problema, ¿verdad? Y luego, cuénteme un poquito. Quiero que todos empecemos a pensar, a ver, el 1 siendo poquito y el 10 siendo mucho, ¿qué calificación se da usted en inglés? ¿Verdad? Ahí vaya, vaya, vaya pensando, ¿cuánto me pongo yo? No se preocupe si de repente dice, ya he tenido alumnos que me dicen, ay no, teacher, menos cero, ¿verdad? Y no hay problema, también existe, ¿verdad? Así es que si usted considera que es menos cero, mejor todavía, ¿verdad? Acuérdese que estamos en principiante 1 y aquí vamos a ver las bases, ¿ok? Las bases de todo. Acuérdese que así como una casa la construimos con las bases bien sólidas, por si viene un terremoto, uno dice, bueno, aquí yo estoy protegida. Entonces lo mismo pasa con el inglés. Si usted tiene las bases bien sólidas, a medida va avanzando en sus cursos, no le cuesta tanto, ¿verdad? Entonces si usted ya dice, ah, no, pero yo ya me lo puedo, le voy a pedir que sea de mente abierta y digamos, bueno, puede haber algo que no recordaba, algo que no me había quedado claro, o de repente pues lo practico y le ayudo a los demás compañeros. ¿Verdad? Así es que aquí estamos todos en principiante 1, ¿verdad? Así es que todos tenemos, vamos a ponerlo así, todos tenemos como el mismo nivel a grosso modo, ¿verdad? Yo sé que de repente vamos a escuchar a un compañero o compañera que sí lo domine un poquito más, tranquila y tranquila, eso siempre va a pasar, pero usted puede, ¿verdad? Así es que les voy a pedir eso. Entonces sería su nombre completo, de dónde nos visita, ¿verdad? Si vive aquí en San Salvador, en Usulután, no sé, igual cuál es su nota en inglés y por qué quiere aprender inglés sobre eso, ¿verdad? Así es que vamos a tener la paciencia para ir escuchando a todos los demás compañeros, ¿verdad? Así es que Carlos, le dejo el micrófono a usted, Carlos Mauricio, ¿verdad? Esta es la presentación sin ninguna pena, sin ningún problema, la hacemos en español. Carlos, el micrófono es suyo. Tenía que empezar con Adilio, él era el ejemplo primero. Tiene razón, fíjese, pero Carlos es que usted estuvo primero en clase, así que Adilio va a ser el segundo, vaya. Bien, eso se respeta. Bien, buenas noches. Mi nombre es Carlos Cabrera. La gran mayoría de los que están en este grupo son compañeros del trabajo de Colegio Nuevo Pacto. Para ellos, y también para ustedes, soy Charlie, entonces Carlos Cabrera para ellos es alguien desconocido, entonces, así que esta noche y en adelante voy a ser Charlie para la gran mayoría. Que no me digan Carlos en el colegio. Ok, perfecto, Charlie. No se preocupe, gracias. Cuéntenos un poquito más, a ver. ¿Qué le digo? Volviendo a lo de la calificación en cuanto a conocimiento de inglés, puede parecer recible, pero los videojuegos sí le ayudan a aprender inglés. Ahora, obviamente, los de antes, ya los nuevos ya vienen en español y todas esas cosas, entonces ya se perdió el sentido. Pero gracias a los videojuegos, considero que domino un 4%. Entonces, 4 gracias a los videojuegos, que les agradezco. Perfecto, Charlie. Muchas gracias. 4 está bien la calificación. Me agrada eso. Very good. A ver, ¿dónde está Adilio? Ajá, cuénteme, Adilio. Cuénteme un poquito sobre usted. Buenas noches, el famoso Adilio. Mi nombre es Adilio Hernández Polanco, ¿verdad? Y sí, como hablaba mi estimado Charlie, en la calificación ahí sí ando a cero. No sé nada. Para comenzar, vamos a querer aprender, ¿verdad? Muy motivado, querer aprender. Soy de aquí, de San Salvador. Gracias a Dios. Very good. Gracias Adilio. Bienvenido. Very good. A ver, seguimos con Jenny Marisol. Cuéntenos, Jenny. Hola, buenas noches. Mi nombre es Jenny Marisol y, pues, me gusta que me llame Jenny. Y con lo de la nota, yo diría un 5. Por ahí vamos. Estoy de aquí, de San Salvador, del municipio de Tuxtepec. Y, pues, espero que con esto, pues, podamos ir reforzando un poquito más, ¿verdad? Del conocimiento que tenemos en inglés. Esperando que sea, este, bastante interactivo. Las clases, ¿verdad? Para que, pues, por el tiempo en que estamos ahorita, ¿verdad? El tiempo de la hora de la clase, pues, es bastante cansado ya para nosotros, ¿verdad? De toda nuestra jornada. Pero sí, esperando aprender bastante, ¿verdad? Con la ayuda de ustedes y con todos los compañeros también. Ok, perfecto Jenny. Gracias. Very good. Ercilia Damari. Buenas noches a todos. Buenas noches. Mi nombre es Ercilia Damaris Quinteros, pero me gusta que me digan Damaris Quinteros y mi calificación quizás un 3%, porque tengo muchas dificultades en lo que es escuchar que alguien hable inglés. Sí puedo, pues, sí puedo, digamos, identificar si estoy leyendo, pero si me están hablando, me confundo bastante. Entonces, pues, ahí, interesada en aprender y poner de mi parte para lograr sacar este módulo. Excelente Damari, gracias, bienvenida. Very good. Roxana Elizabeth, cuéntenos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Roxana Elizabeth Alcántara de Rondán. Este, con la calificación, pues, creo que es con 0. Ok. Y aquí, este, con el anhelo de aprender, ¿verdad? Y, pues, estoy, soy de San Salvador. Ok, muy bien, Roxana. Roxana, ¿le gusta que le digan Roxana, Roxy, Elizabeth, Eli? Roxana. Roxana, ok. Muy bien, gracias, Roxana. Laura, Noemi. Buenas noches. Hola, hola. Hola, buenas noches, sí. Mi nombre es Laura Noemi Rivas. Me gusta que me digan Laura. Mi calificación es de 1. Ok. Estoy llegando al 2. Estoy queriendo también aprender, pues, por ver la necesidad también de algunos estudiantes que de repente, mi Laura, ¿usted me puede ayudar? Y la mi Laura, sí, como que, uuuh. Ok. Es mucho, ¿verdad? Entonces, es para ayudar a los chicos también, pues, para tener un nuevo conocimiento. Ok, perfecto, Laura. Gracias, bienvenida. Very good. Gloria Maribel. Hola. Hola, Gloria. Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están todos? La verdad que, pues, al inicio de este curso, uno se pone nervioso. Claro. Y bastante, ay, ¿cómo voy a hacer? ¿Qué va a pasar? Ah, pero tengo una gran tranquilidad porque todos son compañeros, amigos, y quizás, bueno, es una ventaja y una desventaja porque si no pronuncio algo me van a ver en el trabajo y voy a decir, oh, no. O sea, pro y contra. Pero, de verdad que uno se siente tranquilo y espero que podamos llevar bien este módulo, ¿verdad? Y que todos nos apoyemos. Así es. Me llamo Gloria Maribel Mazariego Martínez de Morales, alias, pues, si es Gloria o Maribel no hay problema, pero todos me conocen como Mari. Mari. Entonces, ajá, pero ahí como quiera, como quiera el cliente. Que mi calificación, pues, no voy a ser modesta, modestia, ¿verdad? Llegando al tres. Mentira. Al uno. No, pues, creo que sí necesito aprender, como decía Miss Laurita, ¿verdad? Que es bien importante para nuestro trabajo el apoyar a nuestros estudiantes. Y, pues, sí, ya uno de adulto puede decir y sacarse todo bajo las mangas, ¿verdad? Pero va a haber un tiempo que no nos vamos a quedar así como, ups, tenemos que. Así es. Y esta es una oportunidad que hay que saberla aprovechar y yo espero poderla aprovechar al 100%. Perfecto, Gloria. Gracias, Mari. Yes, very good. Thank you. Ok, Sonia de Guardado. Buenas noches a todos. Mi nombre es Sonia de Iterrande de Guardado. Mi calificación, así bien valiente, es de cero. Ok, perfecto. Solo puedo, o sea, así bien valiente, bien valiente. Solo puedo, sí, los comandos que se le dicen a los niños en el colegio, en popularia. Eso sí lo he aprendido ahí. Así es que tengo deseos de aprender. Tengo a mis hijos que ya han graduado del colegio y pueden un poco de inglés y yo me quedo en las nubes. Así es que ahora ya voy a poder aprender y entender lo que están hablando. Claro, perfecto. Y si, Sonia, si me conocen todos como Sonia y yo está bien. Ok, perfecto, Sonia. Gracias. Bienvenida. Very good. María José. María José nos escucha. Buenas noches. Ah, buenas noches. Que les bendiga. Bueno, me gusta que me digan María José o algunos me dicen Majito. Ok. Mi calificación, igualmente como mi Sonia, estamos en la misma. En la misma calificación, quizás menos cero, pero aprendiendo, ¿verdad? Queriendo aprender cada día y motivada para que en este curso nos vaya bien. O sea, algo más. Solamente. Ok, very good. Gracias. Very nice. Paola Giselle. Hola a todos, buenas noches. Qué bueno verles. Este, pues, no sé, me gusta que me digan Paola o Pau. Me llamo Paola Giselle, ¿verdad? Pero me pueden decir, Pau, como todos saben. Y, perdone de qué era la calificación que teníamos que dar de nosotros. ¿De cuánto se califica usted de su nivel de inglés o de conocimiento del idioma? Ah, no, pues, yo poco, la verdad, sinceramente poco y, este, solo sé, pues, cosas básicas. De vez en cuando ahí intento, hago el intento de defenderme, ¿verdad? Pero, o sea, yo siento que medir el inglés es saber o no saber. Entonces, yo siento que estamos como todos aquí para poder aprender un poco más, retroalimentar aquellas ideas que se nos olvidaron hace un montón. Así es que quizás entre cero y uno. Ok, perfecto, Paola. Very good. Estamos bien. Very good. Y, este, ¿qué más teníamos que decir? Perdón, es que sí, tengo... No, no, tranquila. No, 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 tranquila. Era eso nada más, ¿eh? A grosso modo, su nombre, ¿verdad? Su calificación, cómo quiere que le llamemos, ¿verdad? Sí, prácticamente eso, Pau. Gracias. Ok, de nada. Very good. Adiós a todos. Michelle Hernández. Helado nos quedamos. Ya sabía que se iban a reír. Bueno, buenas noches, mi nombre es Michelle Hernández, me gusta que me diga Michelle, y no helada. No hay que así bromear, por eso es un momento. Y, pues, tengo 0.0% en el inglés. Tal vez sí entiendo algunas cosas, pero nada, nada. Ok, Michelle, está bien. Gracias, gracias. A ver, Francisco Antonio. Hola, ¿cómo está? Bueno, feliz noche a todos. Bueno, yo me llamo Francisco Antonio Renderos, pero todo el mundo me dice Frank o Francisco. Ok. Entonces, me puede decir Frank. Me gusta. Ok. En cuanto a la calificación del inglés, si no, tal vez no le puede decir un número así, pero la verdad es que sí quiero aprender al 100%, o sea, manejarlo al 70%, esa es la idea principal. Así es. Ok. Estamos bien, Frank. Gracias. Very good. Arely del Carmen. Solo Arely. Ah, ok. Arely. Buenas noches a todos. Muchos acaban de entrar, sé cómo me llamo, porque está escrito ahí, ¿verdad? Desde hace mucho tiempo, pues, todos me llaman Chiqui. Es algo raro, pues, porque la gente normal se llama por su nombre, ¿verdad? Ok. Pero, 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 igual me puede decir Arely, no hay problema, y Chiqui, pues, yo le comento porque todos ellos probablemente en algún momento me llamen así. Ah, ok, perfecto. Porque es común, y usted pueda decir como qué le pasa, qué le sucede a ellos. Ok, ok. Soy de San Salvador, tengo muchas, muchas ganas de aprender, sobre todo porque lo poco que puedo conocer del idioma, ¿verdad? Lo he aprendido empíricamente, ¿verdad? No he recibido una clase como tal, entonces sé que, sé que en ese largo camino del aprendizaje hay algunos hoyitos que hay que rellenar, ¿verdad? Y que, como usted decía, hay que fundamentar las bases, así que, como calificar sería un poquito difícil, ¿verdad? Pero sí, estoy con muchas ganas de aprender, y pues, sé que todos, como usted decía en algún principio, estamos para apoyarnos, ¿verdad? Y no para darnos copias de las tareas, pero sí para apoyarnos. Claro, así es, así es. Igual, ponerme a la disposición, ¿verdad? De mis compañeros, para que podamos juntos hacer un trabajo en equipo. Así es. Gracias, Chiqui. Very good. Welcome. Nice. A ver, Yolanda Beatriz. Hola, buenas noches. Bueno, mi nombre es Yolanda Beatriz, pero no me gusta que me digan Yolanda. Ok. Solo me gusta que me digan Bea. No Beatriz. Perfecto, Bea, ok. La mayoría me conoce como Beatriz, y, bueno, quizás está difícil calificarme en cuanto al inglés, pero quizás, no sé, quizás lo dividiría en áreas. Entonces, hay ciertas áreas en las que siento que me desenvolvo un poquito mejor, ¿verdad? En cuanto a la lectura lo entiendo mejor, pero al hablar me cuesta un montón y me pongo muy nerviosa, creo que es lo que más me cuesta. Ok, perfecto. Me cuesta mucho expresarme. Ok. Pero, igual, con muchas ganas de aprender, ¿verdad? Y haciendo ahí el esfuerzo de seguir aprendiendo, y muchas gracias, igual, por la oportunidad que nos dan. A ustedes. Very good, Bea. Bea, gracias. Gracias por estar con nosotros. A ver, a Gloria Dayana. Muy buenas noches. Mi nombre es Gloria Dayana Álvarez de Morales. Me gusta que me digan Dayana y, sí, pues, en el inglés estamos, en el inglés sí estamos un poco mal, ¿verdad? Ok. O sea, quizás en un 1%, 2%, sola y queriendo aprender y con ánimo, ¿verdad? Es muy feliz de estar en este grupo que todos nos conocemos y esperando que podamos salir con éxito. Así es, Dayana. Gracias. Gracias por estar acá. Very good. Jasmine Jamilip. Buenas noches. Me logran escuchar. Perfecto. Sí. Sí. No. ¿Cómo no? Ok. Buenas noches. Mi nombre es Jasmine Jamilip. Me gusta que me digan Jasmine o Jazz. Soy de Apopa. Y la publicación quizás 1, 2. Ok. Como decía mi Sonia, los comandos que les decimos a los niños en el colegio. Y con muchas ganas de seguir aprendiendo. Ok. Perfecto. Muy bien. Gracias, Jasmine. Very good. Edgar es de Nilsson. Buenas noches. Mi nombre es Nilsson Meléndez. Me conocen en el colegio como EDI. Ok. Este, calificarme en inglés está difícil. Nos sabría dar una nota. Ok. Pero sí, estamos ahí con todos los ángulos de querer aprender. Y buena popa. Y pues, ahí estamos ya. Entusiasmados. Very good. Gracias, Ede. Very nice. Edith Lorena. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches al equipo de inglés corporativo. Agradecerles también por la oportunidad que nos han dado para poder aprender sobre este idioma. Mi nombre es Edith Lorena Martínez de Sandoval. Pueden llamarme Edith o Lorena. No hay ningún problema. La mayoría de mis compañeros me conocen como Edith. Entonces, calificar mi conocimiento en inglés también está difícil. Ok. Porque en algunas áreas, igual, puedo entender lo escrito, pero en pronunciación o entender a alguien que está conversando me cuesta bastante. Esa es una de las razones por las que decidí inscribirme en este curso, ¿verdad? Para aprender y reforzar lo poquito que sé de inglés. Ok. Vivo aquí en San Salvador. Ok. Gracias. Buenas noches. Gracias. Bienvenida. A ver, tengo dos María José. Isabelita. No sé, ahí tengo. Me aparecen aquí dos María José Alfaro. Tiene su micrófono apagado, María José. ¿Me escucha, Miss? Sí, ahorita le escucho. Ok, le escucho claro. Fíjese que mi compañera María José me pasó el link, porque a mí me cuesta. Ok. Mi Jessica, pero soy Miss Adita. Ok, Adita. Mi nombre es Ada Carolina, pero me gusta que me digan Adita. Así es que yo soy Adita. Excelente, gracias. Es un placer conocerla, mi Jessica, y quiero contarle que me fascina el inglés. Oiga eso. Ah, bueno, eso es una gran ventaja. Sí, me encanta el inglés, pero le voy a contar. Ajá, a ver, dígame. De que yo quiero aprender el inglés y sé un poquito. Sí. Pero, pero en cuanto ya la conversación y todo eso, ya me cuesta, ¿verdad? Así es que yo estoy aquí desvelándome. No le hace. Sí, porque yo me acuesto temprano, ya son 60 años. Pero, pero ¿sabes qué, mi Jessica? Dígame, cuéntame. Todo quiere un esfuerzo. Así es. Así es. Yo les digo, yo les digo a mis compañeros, miren, yo ya soy sesentona. Tengo cincuenta y nueve, tengo, pero ya estoy pateando los sesenta. Pero me encanta el inglés. Por eso estoy aquí. Y sé que voy a lograr aprender mucho con usted. Claro que sí, Adita. Bienvenida y muchas gracias. Mucho gusto. Mucho gusto. Mucho gusto conocerte. Mucho gusto conocerte también. Gracias. Muy bien. Ok, chicos. Muy bien. La verdad que sí es una ventaja que todos ustedes se conozcan, ¿verdad? Y que estén, digamos, dentro de la misma familia, ¿verdad? Porque de repente es como menos penoso, menos difícil, porque ya se conocen. Entonces es una gran ventaja, ¿verdad? Es cierto. Igual, dentro de las clases siempre vamos a tener prácticas en grupo. Y de repente en otros cursos, ¿verdad? Siempre sucede que como no se conocen, de repente es como pues la pena, ¿verdad? Pero aquí ya es ganancia porque cuando yo haga los grupos, independientemente con quien usted toque, en ese grupo pequeño siempre los va a conocer, ¿verdad? Entonces es como sentirse como bien cómoda y cómodo, ¿verdad? Sentir así como, ah, no pasa nada si estoy con Jenny, estoy con, I don't know, con Edith, estoy con Michelle, entonces no pasa nada, ¿verdad? Porque ya nos conocemos, entonces es en ganancia, ¿verdad? Porque nos hace sentir más en familia, más cómodas y más cómodos con este proceso. Muy bien, igual comentarles un poco de mi persona, ¿verdad? Ya que ustedes se presentaron y me contaron un poquito de ustedes. Ya les comentaba yo desde el inicio, mi nombre es Jessica Cerritos, pues laboro como maestra de inglés desde hace 23 años, ¿verdad? Así es que creo que tengo un poquito de experiencia en todos los niveles, pero me encanta, de verdad, me encanta mucho trabajar con adultos, ¿verdad? Así es que es mi fuerte, digámoslo así. Igual trabajamos acá, obviamente en inglés corporativo, en la universidad, en la UCA, en la evangélica, en la pedagógica, entonces igual que ustedes, paso todo el día dando clase, así es que los comprendo mucho y los comprendo mucho, ¿verdad? Que sé que es un día muy cansado y de repente siguen aquí, ahora ya no de maestras y maestros, sino que de alumnas y alumnos, entonces se vuelve como interesante ese cambio de roles, ¿verdad? Así es que igual es que como a los niños y a las niñas les pedimos, pues su cama tiene que estar encendida y hacer lo mejor que usted pueda, ¿verdad? Aquí es de participar mucho, de repente es mucha pregunta, mucha interacción entre ustedes conmigo, entre ustedes como grupo, ¿verdad? Así es que, pues nada, felicitarles desde ya porque realmente para mí es admirable que después de un día largo de trabajo, usted todavía esté acá, de 8 a 10 de la noche, desvelándose en el caso de Adita y para muchos también, ¿verdad? Porque no estamos como acostumbrados o hemos perdido el ritmo de estudio, ¿verdad? Porque hace mucho tiempo estudiamos o qué sé yo, pero aquí estamos, ¿verdad? Con ese ánimo, esas ganas, ese entusiasmo de aprender, no lo pierda, ¿verdad? Eso es muy importante, tener ese ánimo siempre es muy, es fundamental para nuestro proceso, ¿verdad? Así es que, muy bien, así es que eso un poquito sobre mi persona, así es que igual esperemos que todo salga bien, se desarrolle bien y ya de antes estoy para servirles, ¿verdad? Así es que empezamos, sin más nada, no sé si tienen alguna pregunta o algo antes de que demos ya inicio a lo que sería nuestra primera clase. A las 9 de la noche voy a tomar la primera asistencia porque ya nos presentamos y ya quedó obviamente registrado el nombre de ustedes. A las 9 la voy a tomar, ¿verdad? No sé si tienen alguna pregunta antes de empezar. Yo tengo una pregunta. Dígame, Adita. No sé si va a haber algún recesito para ir al baño o para tomar agua, ¿sí? ¿Va a haber? Fíjense, Adita, que sinceramente no hay, pero si usted necesita ir a tomar agua o ir al baño, no se preocupe, se levanta así sin ninguna pena, usted se va y no más pueda regresar. Oye, porque sí, nosotros tenemos un receso aquí, oye. Ah, vaya, está bien. Pero muy buena pregunta. Muchas gracias. No, ya está. Sí, pues sí, porque ya ve que es necesario preguntar. Así es. Pero puedo tomar agua así, ¿verdad? Sí, claro que sí. Vaya. Una pena. Muy bien. Ok, chicos, vamos a empezar. Ok, a ver, el manual, hoy vi temprano que la licenciada Elena les mandó el manual por WhatsApp. Igual está en la plataforma, ¿verdad? Cuando usted revise la plataforma, ahí puede estar usted encontrar el manual y lo puede descargar y lo puede imprimir. Yo les sugiero que lo imprima, ¿verdad? Para que tenga como el libro en sus manos o el manual en sus manos para ir llenando las actividades que no son muchas, pero sí existen, ¿verdad? Pero sí necesito que tengan papel, lápiz o no sé si lo van a hacer por computadora o si bien digital, como usted guste. Tengo cuadernos. Pero sí les sugiero. Ok, very good, Adita, very good. Sí les sugiero que tengamos ahí a la mano siempre algo para anotar, ¿verdad? Es importante que usted lo haga. All right, very good, guys. Entonces, les voy a presentar el manual. No sé si ya tuvieron la oportunidad de verlo. Este es el manual que tenemos dentro de la plataforma que la licenciada Elena les compartió en el grupo de WhatsApp. ¿Verdad? Este sería, y veamos acá. It's a student's manual beginner. All right. Module number one. Ok, so that's one. Ok. Now, this is what we are going to do. Ok, veamos acá. Esta va a ser nuestra primera página donde ya vamos a ver el contenido. All right. Acuérdese que nuestro curso está dividido en cuatro semanas al igual que cuatro unidades. Quiere decir que vamos a cubrir una unidad por semana. Ok. Entonces, salimos exactos con los tiempos, ¿verdad? Por lo general, bueno, no, siempre, cuando entramos a la clase a las ocho de la noche, de ocho a ocho y cuarto, más o menos, siempre hago un repaso de lo que vimos la noche anterior. ¿Verdad? Entonces, como para recordar que vimos, de repente usted se durmió pensando, es que eso no entendí. Entonces, apúntelo y luego a las ocho de la noche que usted entró me dice, repítame esto, ¿verdad? Para poderle recordar o refrescar lo que se le olvidó o lo que no le quedó muy claro. Entonces, siempre tenemos un repaso y los lunes, porque hoy empezamos martes, los lunes es el repaso de la unidad completa. ¿Verdad? Entonces, nos da la oportunidad no solo de cubrir la unidad, sino que los días lunes, en el caso es lunes porque empezamos martes. Si hubiéramos empezado ayer, nuestro repaso general de la unidad fuera viernes. Pero en nuestro caso, siempre nuestro repaso general de la unidad va a ser lunes. ¿Verdad? Entonces, los días lunes siempre hay mucha práctica de grupo. ¿Verdad? Igual durante la clase, todos los días, todas las noches lo hay. Pero los lunes es como más aún porque es el repaso de toda la semana. Entonces, aquí vamos a ver cuatro unidades. La primera unidad es get to know someone. Unit two is daily routines. Unit three is where do you work. And number four, addresses and places. ¿Ok? Ahora, esos son cuatro temas. Dentro de cada unidad se va a ver el verbo be, por ejemplo. El presente simple, afirmativo, negativo, pregunta, respuesta corta, afirmativa y negativa. Actividades diarias de rutina que realizamos. Podemos expresar qué hacemos en nuestro trabajo. Ya, obviamente todos, en este caso, creo que todos somos docentes o estamos trabajando en el área de colegio. Very good. Entonces, también vamos a hablar un poco de eso. Vamos a ver preposiciones de lugar, preposiciones de tiempo, lugares de la ciudad. Entonces, es como mucha información. ¿Ok? Dividida en esas cuatro grandes unidades. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a ver. Luego bajamos acá. ¿Verdad? Y tenemos ya la unidad desglosada en competencias y el vocabulario que se espera que podamos entender o utilizar. Recuerde que este es inglés para el trabajo. Entonces, es un poco diferente a una academia normal. Voy a decir normal porque ahí son cursos libres y hablamos del inglés en general. Este tipo de cursos, el inglés que usamos o que se ve mucho es relacionado a los trabajos. ¿Verdad? Entonces, eso es una como variante. Sin embargo, la gramática se ve, el vocabulario normal se ve también, pero también lo enfocamos mucho porque es inglés para el trabajo. Entonces, por ahí nos vamos, lo vamos orientando. ¿Ok? Entonces, usted puede venir, si usted lo descarga, puede venir y revisar la unidad. Aquí están las competencias que vamos a alcanzar. Sucesivamente, aquí están las cuatro unidades. ¿Ok? Y acá abajo, igual siempre donde dice Map of the Book, vamos a encontrar la gramática que vamos a estudiar por unidad. ¿Verdad? Entonces, la gramática que vamos a ver a partir de ahora es the verb B, singular, plural, and questions, and possessive pronouns. Then, in Unit 2, we're going to study simple present questions, negative sentences, and yes, no, questions. Unit 3, we're going to study simple present WH questions, questions with time, alright, and prepositions of time. And the last unit, we're going to study prepositions of place, there is, there are, quantifiers, adjectives before nouns. Entonces, todo esto vamos a abarcar en estas cuatro semanas que tenemos delante de nosotros. Alright. So, no sé si tienen alguna pregunta en general. A grosso modo, se los acabo de leer. Usted tiene el libro, lo puede imprimir y puede ir revisando más detalladamente si usted así lo desea. Pero así ahorita que se los acabo de enseñar. Do you have any questions? No, nobody has questions? No. Alright, perfect. Okay, so let's begin then. So, here we have Unit 1, Get to Know Someone. Okay, let's see. Ede, please read, I will be able to. Right here, Ede. I want you to read this. Your microphone, Ede Talk about what I do At my workplace And to say my occupation Very good, thank you, Ede Very nice Talk about what I do at my workplace And to say my occupation Alright, that's what we're going to study right now Okay Now, before we do this, guys Here we have some professions and occupations Okay, but Before we do that, I need to study this Alright A veces, no se preocupe si a veces vamos Moviendo páginas Pero siempre regresamos A lo demás Alright, lo que pasa es que vamos a ver esto primero Para poder entender esto después Alright, so don't worry about it Here we're talking about how to use B Statements, affirmative statements And negative statements Okay With the verb be Voy a dejar de compartir un ratito Y necesito que me ayuden acá A ver Voluntario, voluntaria Uno O una Cuento tres I need a volunteer One Thank you, Gloria Mari I'm sorry Mari Tell me Si usted se recuerda Me comenta Si no se recuerda Me dice Teacher I don't know No hay ningún problema Mari Cuando yo le digo el verbo to be Cuénteme qué es el verbo to be Según lo que recuerdo de cantinflas El verbo to be Cero estar Okay Yes Alright, very good Ahora Mari Cuando usted me dice cero estar That's in Spanish What about in English? What is it? B Ajá Okay Híjole No se preocupe Mari A ver, Mari Regálame un nombre De cualquier compañero O compañera suya Así no me siento culpable yo Ajá Mari Ay señor Vamos a ver a Laurita Laura Okay, Laura Very good Laura A ver Bien nos decía Mari The verb be Is cero estar But in English What is it, Laura? No lo sé I don't know You don't know Okay, perfect Very good, Laura Let's see Jenny What is the verb be, Jenny? No, excuse me Okay B Is B Is that for person Okay It's R Is N This Oh no Are Is Ajá Are Is And And Are Is And I don't remember That's okay Jenny That's okay A ver Jasmine A ver Jenny ya nos regaló Are And Is Nos falta uno Am Am Very good Am Very nice Alright So here guys There you go Okay So when we talk about the verb be There are three Am Is Are No hay otro Okay El verbo to be Lo conjugamos Y cuando lo conjugamos Nos resultan tres Am Is An Are Okay Now Let's see So ya le voy a enseñar la powerpoint Ahorita estamos como viendo Sacando todo ese Desempolvando el conocimiento aquí Sonia Am For which subjects Am I going to use Am Sonia For you For he For she For I For we For who Do you know Sonia Or you don't know Si no sabe No hay problema No you don't know Sonia Alright That's fine Let's see Bea No recuerdo Okay That's okay Sonia No se preocupe Bea Let's see Am When do I use Am Bea I am I am Very good I am Very nice Thank you Very good Let me see here Marisol Marisol usted no se me presentó ¿Verdad? No Marisol ¿Qué pasó? Es que estaba Creo que venía manejando Me parece Alright No se preocupe A ver Ya vamos a tener tiempo Para conocernos igual A ver Marisol Is For which person Do I use Is For we For she For they For I For you For who No no se Okay That's fine Very good And Adilio Yo sé que usted va a saber Adilio Alright Adilio Is For which Person For which Subject Do I use Is No I don't know You don't know Okay Very good Let me see Amari Someone said the answer No vi que me dijo La respuesta Oh no I'm sorry Excuse me Is We use Is for She is And it Very good So we use Is for He She And it Alright So we have I am He is She is It is Alright So he Is for Boys She is for Girls And it Is for Objects Or Animals That is One Okay Now Charlie Are Uh-huh When do we use Are for Charlie We For we Yes Very good They They Very good Charlie Uh-huh Us No Buenale Charlie Tiene dos de tres Charlie That's very good A ver No se preocupe Michelle le va a ayudar Michelle tenemos Eh Day me dijo Y We Creo que me dijo también A ver Michelle ¿Cuál nos falta? Vea Vea Ajá Ajá Michelle ¿Cuál nos falta? R Ajá El R Lo conjugamos ¿Con quiénes? ¿Con we? ¿Con day? Nos falta uno You Very good Michelle Very good Okay So Ahora ya tenemos toda la estructura All right I am He Is She Is It Is You Are We Are They Are Okay Yes Alright guys So you say I am Jessica I am Jessica You Are The Mari You Ella Tú Usted All right You Are The Mari She Is Paola He It Is A Cell Phone All right Yes We Are Students They Are My Sisters Okay All right Okay A ver Vamos a Les voy a compartir Ahorita Mi PowerPoint Todas las noches Yo comparto con ustedes Una presentación De PowerPoint Para reforzar Lo que estamos Viendo Okay Solo déjeme Tenerla Aquí Para poderselas Abrir Aca Just give me A second Guys Please All right So here We go So here We have This Okay I'm Going to Share My screen With You Ya vamos A tomar La primera Asistencia Solo voy A terminar Con esto All right So we Talk about The verb Be Or the Verb To Be All right Okay So here We have This Verb Be Cuando le pregunten El verbo Be Solo son tres Am Is Are No hay Mas Okay Am Is Are All right Then we Say this The verb Be We can We can Conjugate It Lo conjugamos Con I You He She They We It And You So you Say I am You are My student Only one Student He is My brother She Is My Mother They Are My Students We Are Happy It Is A Mouse All right And you Are My Students Okay Quiero que se fijen Algo Tenemos aquí Un you are Y aquí abajo Otro you are Regálenme la Diferencia ¿Quién me ayuda Con la Diferencia? ¿Cuál es la Diferencia Entre 10? Plural Yes We have One is Singular And one Is Plural Okay Si yo solo estuviera Con Roxana Ahorita Yo le digo Roxana You are My student Pero tengo A Roxana Adilio Michelle Damari Chiki Frank Everybody Entonces digo You are My Students Okay Because It's Plural Ahora El You are You are My Students Only One But At the Bottom You say You are My Students Maybe Two Maybe Three Maybe Five Maybe Twenty Maybe A hundred I don't I don't know How many Students All right No todos Van a agarrar El plural Solo con S Tenemos Estos Plurales Que se Laman Plurales Irregulares Que no Se le Agrega S A Child Sino Que decimos Children Ojo A children Ya no Se le Puede Agregar S Porque Ya Es Plural Aunque No lleve S Ok All right Let's Continue Here Eso es Para que Usted Lo vea Como Nos Queda Ya Con These Are Subjects This Is The Verb Be Lo Unimos I am Pero Eso Sería Long Form Y Tenemos Short Form Decimos I am And You say Am You Are And You Say You're He Is His She Is She's It Is It's We Are We're You Are Your And They Are Their All right Cuál Es La Diferencia De Usar El Long Form Del Short Form Ninguna Como Usted Quiera Usted Me Va Decir Teacher I Am Michelle O Me Va Decir I'm Michelle Y No Hay Problema All right O Me Va Decir It Is A Computer And You're Going To Say It's A Computer And It's Okay All right Ahí No Hay Ninguna Regla De Cuando Ocupo Long Form O Cuando Ocupo Short Form Es Cuando Usted Quiera All right All right Okay Very Good Detengo Acá Tomo La Primera Asistencia Vamos A ver Una Cosa Más Y Empezamos Las Prácticas All right Adilio Hernández Polanco Thank you Sonia Deysi Hernández De Guardado Sonia 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 Yes Thank you Sonia Yes Arely Del Carmen Cortés De Peña Present Gloria Diana Álvarez De Morales Present Roxana Elizabeth Alcantara De Alcantara Ay que Uy Me cuesta Su apellido Alcantara Alcantara Thank you De Roldan I'm sorry Thank you Let me see Carlos Mauricio Cabrera Moreno Thank you All right Yolanda Beatriz Angulo De Vielman Present Thank you Paola Giselle Guardado Ortega I'm here Thank you Ada Carolina Campos Viuda De Ruano Present Thank you Marisol Marisol Chinchilla De Rivera Present Edith Lorena Martínez De Sandoval Present Maria José Alfaro De Hernández Present Jasmín Jasmín Jamilet Pacheco De Meléndez Present Very good Edgar Eden Nielson Meléndez Rivera Present Thank you Laura Damari Damari Quinteros Alvarado Present Gloria Maribel Mazariego De Morales Present And Francisco Antonio Renderos Present Perfect guys Thank you So much All right Let's continue Here Then All right We're talking With this All right We have This Here Aquí está resumido Y es lo que Estábamos haciendo Desde el principio I Nada más Lo va a conjugar Con am Nunca Lo va a conjugar Con is O con are It's always Going to be I am All right He Is She Is And it Is Igual No son Intercambiables ¿Verdad? El is Siempre va a ser Para tercera Persona singular He She And it You We Or they You're going To use Are You are We are They are Independientemente El you Sea singular O plural You are using Are Okay All right Guys Very good Now We have This Okay ¿Cuándo O cómo Vamos a usar El verbo Be Okay ¿En qué momentos? Acuérdense que el verbo Be No es un verbo De acción Es de estar De ser O de condición All right Por lo tanto No me implica Ningún movimiento All right So here we have Usages of the verb Be De edad Acuérdense que en inglés Yo no digo I have 40 years old Eso es en español Usted dice I am 40 years old Kathy Is 10 years old Gloria Is 25 years old All right I don't know Gloria I'm just kidding All right It's just an example Gloria Very good I say Charlie Is forever 21 Right Charlie All right Yes Of course Very good So every time You talk about age You talk about age Usted no va a decir De ninguna otra forma Más que el verbo Be Que corresponda Obviamente Okay When you talk about Descriptions of people All right Descriptions of people The man is tall She is beautiful They are intelligent It is nice It is old All right So when we're describing I mean people Or places too Descriptions of places Suchitoto Is hot Or is Paneca Is beautiful All right Or my house Is big You're describing A place Feelings Cuando usted dice Teacher I'm fine I am fine O me dice No He is sick All right Cuando hablamos De emociones Sentimientos All right So you say You use the verb be Okay When you talk about Conditions We are divorced They are married I am single All right Cuando hablamos De marital status We talk about The verb be Jobs and professions You say I am a teacher You are a doctor She is a dancer He is an actor We are dentists All right When we talk about Jobs and professions We use the verb be And when we talk About nationalities We talk about We use the verb be You say We are Salvadorian He is Canadian He is French They are Mexican All right So we use The verb be Okay guys Dejo de compartir aquí Un segundo Y voy con las preguntas A ver Frank Regáleme uno de los usos Que acabamos de ver ¿Cuál se acuerda? Para De vivir emociones Ajá Very good Emotions and feelings Very good A ver Jasmine Another one Tell me another one ¿No puede repetir El que ella dijo Frank? Emotions And feelings Yeah Ese mismo dijo Frank ¿Se recuerda De algún otro Jasmine? Age Age Okay Age Is fine Description Of place Yes All right Thank you It's only one Very good Bea Can you tell me Another one Bea Please We have age Descriptions Of places Occupations Occupations Bea Excellent Yes Very good Thank you Roxana Tell me another Usage of the verb Be Roxana Do you remember Another usage Of the verb Be No All right That's okay Let's see here Maria Jose Can you tell me Another usage Of the verb Be Pasatiempos Excuse me Pasatiempos Activities Activities Okay Not really Porque ahí Hablamos de verbo De acción Y usted dice Yo leo Yo corro Yo veo la tele Those are action verbs All right Don't worry about it A ver Alguien más Que nos ayude Adita Ajá Adita Ay no No recuerdo Pero No sé si entran ahí Los animals No verdad Si lo va a describir Si Description Animals Descriptions of animals Yes Very good All right Adelie You have a question I just I I Want to say Another usage Of verb To be Description Of people And places Yes Descriptions Of peoples And places Very good What else Age Yeah Age Very good Okay What else Yes Excuse me Conditions Nationalities Very good Excellent What else What else That's it Jobs And professions Yes Very good Okay guys Very good Vamos a hacer Vamos a hacer la primera práctica Les voy a Les voy a compartir Esto otra vez Si gusta Le toma foto Si cree que se recuerda No hay ningún problema No le tome foto Okay ¿Qué vamos a hacer En los pequeños grupos? All right Usted me va a dar Dos ejemplos Por uso Quiere decir Que me va a escribir Dos oraciones Lo van a escribir No solo lo van a hablar Así practican su writing You're gonna write Two sentences For usage Okay Trate de variar All right Usando I am I am Or he is Or she is O póngale nombre Acuérdese que el pronombre Puede ser O el nombre puede ser Substituido por el pronombre Puede decir Wilson Puede decir He Puede ser My father Puede ser My brother Puede decir My friends En lugar de We All right Si usa Tomele captura de pantalla O tomele una foto A esta Para que no se haces All right Are we ready? Voy a dejar de compartir Para que nos podamos ir A nuestras salas Las voy a abrir ahorita Adita Ya voy a llegar Donde usted A su grupo Y le comparto Mi pantalla No se preocupe Vaya All right Very good Entonces Ya les va a salir Bueno Creo que todos Sabemos Pero igual Les va a salir Una invitación Acéptela Van a trabajar En pareja All right Tenga paciencia A veces nos cuesta Uno centrar A las salas No se preocupe Yo los voy a sacar En unos En un par de minutos Yo los saco Y regresamos Acá Y revisamos Ok All right Guys Let's see Veamos nuestras salas Ya están abiertas Ahí Se empiezan A unir Acuérdense Que son Dos sentences Per usage Ok Roxana Le salió la invitación Roxy Tiene apagado Su micrófono Rosana En whatsapp No, no, no Ahí en la En que Usted está trabajando En computadora O en su teléfono En computadora No le salió Una invitación Ahí en alguna esquina De su pantalla Entrar Dice Ajá Dele entrar Sí Dele ahí Dice Tiene descolor Dele Dice Dele Tiene descolor En End Dele Tiene descolor Dice Tiene descolor Dice Gracias. 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 Sí. Ajá. Aquí sería, ahí había puesto ella Shushitoto y Scott puso ella. Ajá. Vaya, entonces. The college, el colegio. The college is in New York. Ajá. No, pero ahí sería para... No, el lugar es por decirlo así, usted tiene que... Si va a mencionar el colegio, tiene que mencionarlo con el verbo to be. No sé si ahí está, porque está diciendo is my. Es cierto, pues no. Entonces... Tenemos que hacerlo diferente. Este... Quiero ver. Lugares. De... De parque. Ajá. La unión is very hot. La unión is beautiful. La unión y... Es departamento. Ajá, sí. Tendría que usted buscar un lugar. O sea, un lugar que usted identifique y usted le ponga algún adjetivo. Que si es bonito, que si es pequeño. Por ejemplo, the parque, Cuscatlán is beautiful. Ajá. Ya. Sí. Sí. Vaya. Excellent, Anita. Very nice. Okay. Ya ve que ya le estoy allá. Excellent. Very nice. Thank you, Miss. Miss Jessica. Miss Jessica, I have a question. Yes. What's your question, Jenny? Okay, but in one sentence is she is as small or only she is small? She is small. Yes, what's your question, Jenny? No. 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 All right. No. No for adjectives. In English, we don't need the... We don't need the indefinite article there. Okay. Only says she is small. That's right. Beautiful. Okay. If, Jenny, if you say she is a small girl, yes, but only she is a small, no. Ah, okay. Uh-huh. Okay. Ah, okay. She is a small girl. If you only have the adjective, Jenny, you don't need the ah. Only she is a small. She is beautiful. She's big. She's intelligent. But if I say she is a intelligent girl, yes. Ah, but it's, it's at the, the next word. That's right. Yes. That's right. Uh-huh. Okay. Voy a ir a revisar otro grupo. Okay. 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 Thank you. You're very welcome. Thank you, Miss. Uh-huh. Uh-huh. Ay, Señor. Tenemos que entrar a clase. Pero algo así, profesor. No, no. Todavía no. María José. Yo entré al grupo. Por eso se oyó eso. Oh. Oh, vaya. Gracias. Okay, María José. Ven que digo. Gracias, Jessica. Todavía falta. Algo. Teacher, le iba a preguntar algo. I'm sorry. That's okay. Tell me, María José. Eh, tenemos que hacer un ejemplo, pero poniéndonos a los dos, ¿verdad? Por ejemplo, yo puedo decir, este. Adilio, he's, este. Look, eh. Adilio, he's 44 years old. Uh-huh. He's, uh, a person funny. A funny person. A funny person. A funny person. Ah. No necesariamente, María José, usando, o sea, no tiene que solo usar oraciones, usándose ustedes dos, por ejemplo. Puedes decir, my brother is 40. Ah. Ah. No importa. Perfecto. Perfecto. Very good. Pero usando el verbo, be. El verbo, be. Exactamente, sí. O sea, en sus tres facetas, am, eh. Is and are. Is and are. Okay. Very good. Thank you, Tisha. Eh, yo le comentaba a María José. Dígame, Adilio. Este, que, cuando usted estaba explicando eso, y yo, me, 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 me vinieron a llamar, y tuve que, para mover el carro. Ay, Adilio, okay. Y ya lo último, pude escucharle antes de que usted hiciera el grupo. Ah, okay, okay. Realmente me he quedado en la luna y, y. Mire, pero qué bueno le va a quedar los diez minutos ahora, Adilio. Ay, gracias. Ahí lo vamos a repasar, pero igual Majo le va, le va orientando bien ahorita. Very good. Sí. Muchas gracias. Excellent. Very good. Voy a ir a revisar otro grupo. Cualquier cosa, me avisan, y si necesitan ayuda. Thank you, Tisha. Ah, pues es un poco más fácil, según. Ah, pues más fácil, Tisha. Ajá, porque. Sí. Sí. No, no, no. No. No, no, no. No, 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 no. No, no, no hay cuatro. Pero no todas. Continuemos. Lo que pasa es que ahorita oyeron ese mensaje, pero es porque yo entro. Pero no, ahorita todavía tenemos tiempo. No se preocupen, sigan. Ok, muchas gracias. Excelente, muy bien. ¿Tienes preguntas, Michelle? Gloria me dijo que le gusta que le digan Gloria o Diana. Diana. Diana, sí. Diana, Michelle, ¿tienes preguntas? No, ¿estás bien? ¿Ok? Nosotros estamos como muy cero de inglés, ¿verdad? Pero como hemos podido, solo hemos ido cambiando las palabras. Exacto, sí, no hay problema. Very good. La idea es que vayan ahí experimentando un poquito, ¿verdad? Y atreviendo. Nuestra especialidad sí no es inglés. Así que estamos ahí poco a poco. Ok, ya, claro. Poco a poco, cualquier cosa, estamos para servirles, ¿ok? Muchas gracias. Very good. Thank you. Thank you. Bye. ¿Nos quedamos en cuál? ¿Sanos raticeros? Hi, Marisol. ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Estamos perdidas como las horas de la mejilla. ¿Qué pasó? No, cuénteme. Es que estamos algo tonto. ¿Qué me les pasó? Es que no me... Cierran, cierran. Me están evaluando. Por ejemplo, la oración es que tenemos hasta ahorita, no sabemos. She saw. Así sería bien, sí. La segunda, I'm playing video game o video game. Perdónenla ahorita, ¿no le escuché a esa? I'm playing video game o video game. Sí, está bien, está bien. Lo que pasa es que ese ya no es presente continuo. Cuando decimos estoy jugando en este momento. Pero está usando el verbo to be, déjelo ahí, no hay ningún problema, está bien. Very good. Dejémoslo, está bien. A ver, la tres me decían. I am Costa Rica. I am Salvadorian. I am Salvadorian or I am Costa Rican, that's fine, yes. You're a teacher. Excellent, you're a teacher, yes. Ahora, Marisol, ¿lo van a ocupar como singular o como plural? Van a decir, you are a teacher o va a decir, you are teachers. No, you are a teacher. Ok, ok, perfect. Yeah, very good. You are a teacher. Sí, es singular. Ok. ¿Estamos bien, Marisol? Súper bien. No estamos tan perdidas. No, para nada. Andan perdidas las cabritas de Heidi, pero ustedes no. Ya nos encontramos entonces. Excelente, very good, nice. Teacher. Dígame, Marisol. No me presenté porque vengo saliendo del hospital, estaba ingresada en el día. Entonces, venía saliendo y me conecté en el carro. Por eso fue que no, y por eso venía con la mascarilla. Ok, gracias, Marisol, espero que esté bien. Ok. Thank you. Voy a ir a otro grupo, cualquier cosa me avisan, ok. Pero sí, va muy bien. Yeah, very good. Bueno, Marisol, ya no andamos tan perdidas. Ese, igual. Mire, vaya, George, teacher. ¿Qué dijo de que era inteligente? No, 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 no. Vale, de, hi, Sonia, ¿cómo vamos? Ay, bien. Pues, aquí, avanzando. Excelente, very good. Ok, very good. Tenemos un par de minutitos más, sigan trabajando, voy a ir a otro grupo, ok. Perfecto. Thank you. Bye. Bye. Entonces, ponemos otro de... Hola, ¿qué pasó con Bea? ¿Sí? Dígale que entre otra vez a la sesión principal y que yo de ahí la voy a agregar a este grupo. Ok. Ok, ahorita es que mire, terminamos. Ay no, terminamos y no hayamos que hacer y que estaba interesante cómo hizo esto, que nunca lo había hecho. Ah, ¿de verdad? Sí. O sea que usted va a ir calificando a cada grupo. De hecho yo voy entrando a los grupos a medida vamos, lo que pasa es que son 10 grupos, ¿verdad? Pero sí trato de entrar a cada uno para ver cómo van, si tienen alguna duda o consulta. Pero en eso vi que usted se me quedó sola, pero vi que entró otra vez Bea y la volví a mandar aquí, pero luego ya no entró. Pero ya le dije que vuelva a entrar a la sala principal. Sí, a la principal, exacto. A la videollamada normal y yo ya de ahí la incorporo al grupo. ¿Y ya habían terminado, Damari? Sí, sí, ya habíamos terminado. Ok. Sí, ya teníamos acá lo que íbamos a hacer y nos salimos pensando que íbamos a entrar a la otra plataforma o no sé. Ah, no, no, siempre yo termino las salas, entonces siempre tienen que esperar a que yo les cierre y regresan automáticamente a la sala principal. Ok, Lick, disculpen. No, 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 tranquila. No, no, no. Pero mi Bea me está escribiendo, no sé qué me dice. Ok. Estoy sola, dice. A ver, pero me sabe que voy a salirme yo y voy a ver si la encuentro ahí en el camino. Permítame. Y después, ¿y yo? No, ya, ya. En unos dos minutitos cierro y usted automáticamente va a regresar a la principal. No tiene que hacer nada. Nada de agua entonces. No, no, no toque nada. Ay, Lick. No, tranquila, tranquila. Hola, Bea. Hola, Bea. ¿Qué le pasó, Bea? Se me perdió. No sé. No, tranquila. Me quedé bastante sola. Sí, no, lo que pasa es que me comentaba Damari que se salieron. Entonces siempre tienen que esperar a que yo les cierre los grupos chiquitos y automáticamente regresan a la sala principal. Ah, ok. ¿Y hoy qué hago? No, ahorita, si gusta, ya habían terminado, me dijo Damari, con las oraciones. Ok, entonces, si gusta, solo denme un minutito y ya voy a cerrar los otros grupos para que todos regresen. Ah, ok. Tranquila, no se preocupe. Very good. Vaya. Ok. Sí, sí, yo de repente vi que usted se salió. Bueno, de hecho vi que las dos se salieron y yo, ¿qué les pasó, verdad? Y entré a su grupo. Estaba sola. All right, no, tranquila. Y hasta Damari se me fue, no sé qué se hizo. All right. Ok, vamos a ir cerrando. Voy a cerrar las demás y ya todos van a aparecer aquí, no se preocupe. Pero ya vamos a estar juntos otra vez. Ok. Ya vienen entrando todos, very good. All right, guys, ¿cómo les fue? Did you finish, girls? Frank, did you finish the activity? Yes? Yes, yes. Excellent. Very good, Frank. Thank you. Let's see. Roxana, did you finish the activity? Yes. All right, very good. All right, vamos a esperar que todos regresen. Ok. La plataforma les da 60, cuando yo voy a finalizar los grupos pequeños, la plataforma automáticamente les da 60, bueno, un minuto para regresar. ¿Verdad? Hay unos que regresan más rápido que otros, pero a los 60 minutos, a los 60 segundos se cierra el minuto y ya todos automáticamente estamos acá de regreso. Ok? All right, guys, very good. Let's see. Can you hear me okay? Me escuchan bien? Guys? Yes, be sure. Okay, good. Okay, thank you. All right. Yes, very good. Damari, give me one example de cualquiera de las oraciones que hizo with Bea. Yeah, give me one example, Damari, please. Okay. The age. Okay, give me one sentence, please. Yes. Sammy is four years old. Excellent. Sammy is four years old. Thank you. That's very nice. Thank you. All right, Paola, can you give me one example, please? Si, este. Si, si, si. Ahorita. Espereme, espereme. De cual, de cual. De cualquiera. De la que usted quiera, Pao. Pao's got a match. Ahorita las tengo a match. Pao. For example, I am married and my family is rich. You are married and your family is rich. Perfect. Very good. Thank you. Very good, Pao. But, all right, let's see what about, um, Adilio. Can you tell me one sentence, Adilio? I am, este, I am playing basketball. Okay. I am playing basketball. Okay. Lo vamos, lo vamos a dejar a, eh, está bien. Solo que esa, esa oración está en presente continuo, pero no se preocupe porque está usando el verbo be y luego lo vamos a ver. Tranquilo con eso. Estamos bien. A ver, um, Charlie, one sentence, please. Charlie, are you frozen? All right, Jasmine, maybe you can give me a sentence, Jasmine? Yes, um, Martha is tall and Mario is handsome. Oh, very good. Nice sentences. Very good. All right. Um, Ede, can you give me one sentence, please? I am hungry. You're hungry. You're hungry. Me too. All right. Very nice. That's a very good example. Let me see. Um, Adita, give me one example, Adita, please. No? All right. Maybe she's having some connection problems. Mari, can you give me one sentence, please? Hola. Okay. Hi, Maria. Thank you. Edith is business administrator. Excellent. Edith is business administrator. Perfect. Very good. Thank you. And let me see one more. Um, Frank, can you give me one sentence, please? The park is big. The park is big. Perfect guys. Very good. Look, this is for you, for everybody. Good job. All right. So you have a sticker. Very nice. Good job, guys. You have a very good job sticker. Well done. All right. All right. Let's see, guys. Okay. Vamos a hacer una actividad ahorita aquí. Me escuchan bien todos? Yes. Yes, please. Okay. Thank you. Okay. So this is what we're going to do. Yo les voy a dar dos minutos y se los voy a tomar de verdad dos minutos en su cuaderno o donde estén escribiendo. Quiero que me escriban tantas profesiones u oficios como usted se pueda en inglés. Cuando yo le digo start, empiezan a escribir y cuando le digo stop, you stop. Okay. Yes. All right. Very good. Entonces estamos listos y listas. A ver, permítanme. Usted no pare de escribir hasta que yo le diga stop. Okay. Start now. Empezamos ahorita. Two minutes. Profesiones u oficios que usted se pueda en inglés. Okay. Estás esperando. No sé. Que se puede escribir. A ver. Vamos a septiembre. .» A ver.. Que se puede escribir son secал hacer, hamy un BuzzFight Vargas. Gracias. Nos quedan 45 segundos, let's continue please. 15 seconds, ya casi, ya casi, 5, 4, 3, 2, 1, stop. A ver todas las manitas levantadas, ya nos sigan escribiendo, quiero ver. Muy bien Mari, gracias, excelente jazz, muy bien Bea, muy bien Dalmanis, muy bien. Ok, gracias Laura. A ver, vamos a empezar. A ver Pau, sí, no de copia Pau, espéreme, espéreme. A ver, vamos a empezar con la siguiente, no, no se preocupe, a ver. Como borro aquí, como borro. No, no, tranquila, ya no está. A ver, vamos a empezar y cada uno me va a decir una profesión, pero tiene que escuchar la que su compañera o compañero dijo y no la puede repetir. Así es que, Ede, usted es el último, ok. No puede repetir ninguna de las que ya oyó. Alright. Very good. Ok, entonces, everybody. Ok, Laura, your number one. Se salvó Laurita porque usted es la primera. Ajá, Laura. Shoemaker. Shoemaker, excellent. Jenny, another one. Mayor. Mayor. Mayor, very good. Oh, my goodness, excellent. Frank, another one. Frank. All right. Musician. Musician, excellent. All right. Shoemaker. Mayor, musician. Roxana. Uh-huh. Excuse me, Roxana. Excuse me, Roxana. I can't hear you, Roxie. I'm sorry. All right. Let's see. Arely. Arely, perdone, Arely, como me dijo que le dicen. Chiqui. Chiqui. I'm sorry. That's Arely, it's okay. Don't worry. All right. Arely. Okay. Another one. Teacher. Teacher, of course. Very good. Excellent. Very nice. Mari, what about you? Coordinator. Coordinator. Perfect. Very good. Damari, your professional or occupation? Nurse. Nurse. Excellent. Yes, nurse. Very good. Adita. Su microfono, Adita. It's off. Okay. Me escucha. Yes, Adita. Assistant teacher. Teacher, assistant. Excellent. Teacher, assistant. Very good. Very good. Very good, Adita. Very good. Okay. Hola, give me one, please. Doctor. Doctor. Perfect. Very good. Maria Jose. Doctor. Doctor. Ah, no. Secretary. Secretary. Very good. Secretary. All right. Adilio, your profession. Pastor. Oh, very good. Yes, of course. Very good. Sonia, what about yours? Sonia? 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 Engineer. Engineer. Yes. Very good. Charlie, your profession or occupation. Charlie? Lawyer. Lawyer. Very good. Lawyer. Lawyer. Yes, Bea. Police officer. Police officer. Police officer. Very good. Jasmine? Singer. 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 Very good. Very good. Muy parecido a Frank, pero es diferente. Musician and singer. Excellent. Diana? Dentist. Very good. Marisol? Veterinarian. 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 Oh, vet. Nada mas vet esta perfecto. Very good. Michelle? Michelle, your profession? Firefighter. Firefighter. Yes. Very good. Edith Lorena? Carpenter. Excellent. And Edith, ajá. Play attendant. Excellent. Wow, guys. Very good. Very good job, okay? No repitieron ninguna. Super bien. Wow, guys. Excellent. Okay, good. Eh, vamos a regresar al manual y vamos a hacer la parte, la primera página que estaba ahí, alright? Normal. Eh, give me one second, guys, here, please. Okay, so here we have, que se fija, tenemos aquí ocupations. Number one is maintenance. Number two, supervisor. Number three, engineer. Number four, floor manager. Number five, truck driver. And number six, secretary. Secretariat. Okay, very good. Do you understand maintenance? Sabemos que quiere decir maintenance. Mantenimiento. 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 Very good. Alright. What about floor manager? Gerente. Gerente de piso. Very good. Floor manager. Alright. Very nice. Luego tenemos supervisor, engineer, truck driver, and secretary. A ver, Frank, regáleme las seis pronunciaciones de las ocupaciones. Please. Maintenance, supervisor, engineer, floor manager, truck driver, secretary. Secretary. Very good. Adita, can you tell me the six pronunciations, please? Maintenance, supervisor, engineer, floor manager, truck driver, and secretary. Excellent, Adita. Very nice. Very good. Alright. Michelle, can you tell me your six occupations, please? Mantenation, supervision. Maintenance, maintenance, aha. Engineer. Yes. Floor manager. Floor manager. Floor manager. Yes, Michelle. Very good. Truck driver. Truck driver. Yes. And the last one. Very good. Bye. Very good, Michelle. Excellent. Very good. Okay, guys. Vamos a hacer esto de aquí. Vamos a hacer esto de aquí. El número tres. La ocupación o la profesión está en desorden. Reordénela y escríbala correctamente. Si no tiene el libro impreso, no se preocupe. Solo ponga el número uno y el occupation. No se preocupe. Steje un placer. Un placer. Bienvenido. Gracias. Gracias. Gracias.